eco mundial te presenta a una de las sedes de la copa del mundo sochi la riviera rusa la ciudad turística por excelencia del país sede del mundial se consolidó en los tiempos de la unión soviética como el lugar vacacional posible para los que no podían abandonar el territorio por el régimen imperante supo albergar al mismísimo stalin que instaló su mansión de verano en esta ciudad extendida a lo largo de la costa del mar negro y lo mismo ocurre con el actual presidente vladimir putin por eso lo de la riviera rusa como en cancún o playa del carmen o miami beach los condominios y los hoteles están instalados en una extensísima costa de 150 kilómetros de largo sobre el mar negro frente al litoral de turquía y a sólo una hora de tren de las nevadas montañas del cáucaso aquí se disfruta del sol del mar y la playa pero también de las pistas de esquí de escalar montañas y del senderismo el clima será cálido durante el mundial y si vas no podés dejar de visitar el parque natural de sochi con osos leopardos zorros y jabalíes en sochi se disputarán cuatro partidos de la fase de grupos uno de octavos y uno de cuartos de final eco mundial te presentó una de las sedes de la copa sochi